Siempre que hay un conflicto, nosotros tendemos a decir es que la culpa la tuvo tal persona o la culpa la tuvo tal otra. Los ángeles me enseñan que no somos personas buenas y malas, sino somos personas con una historia. Somos personas con heridas, somos personas con creencias. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy haciendo este nuevo video. El arcángel Satkiel usa mucho el término ver a los otros con ojos de compasión. Y es que cuántas veces nos quedamos con la idea de que una persona nos lastimó, nos hirió, y entonces lo etiquetamos inmediatamente y podemos decir es que esta persona es, no nada más mala, sino podemos decir es neurótico o es una persona iracunda, o es una persona violenta, y tendemos a etiquetar al otro. Y arcángel Satkiel siempre me dice, alto, antes de poner una etiqueta a otra persona, haz un alto y permítete verlo a través de los ojos de los ángeles. Y arcángel Satkiel me dice, ve a las personas con ojos de compasión. ¿Y qué significa ver con ojos de compasión? Ver al otro con ojos de compasión es entender que el otro, igual que tú, tuvo una historia. Y en esa historia hubo situaciones que lo lastimaron, lo hirieron. Y desde esas heridas la persona actúa de determinada manera. ¿Por qué actuamos de determinada manera a través de nuestras heridas? Porque es una forma en que cuando éramos niños o jóvenes o aún en la edad adulta aprendimos a protegernos. Y entonces desde esa protección nos vamos como condicionando a hacer determinadas cosas como para cubrir nuestro corazón y no permitir que otros nos vuelvan a herir. Esto por supuesto lo hacemos cuando vivimos desde la inconsciencia. En la medida en que vamos conociéndonos a nosotros mismos y en la medida en que vamos sanando nuestro corazón y nos permitimos crecer, vamos llevando la inconsciencia a la conciencia y vamos conociendo nuestras heridas y dejamos de actuar a través de ellas. Sin embargo, actuamos desde nuestras heridas y desde ahí podemos hacer cosas sin querer que lastimen a los demás. Por otro lado están las creencias. Puede ser que yo tenga ciertas creencias sobre cómo debo de actuar en la vida o sobre cómo debo de reaccionar en la vida que me van a llevar a lastimar a otros o que la persona de enfrente tiene creencias que lo van a llevar a lastimar a otros. Les quiero poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, hace unos días daba una terapia a una señora que su esposo creció con una educación muy machista y este señor que tenía una educación muy machista para él estaba bien sobajar a la mujer, para él estaba bien hacerla menos o pensar que la mujer tenía que estar en la casa. Sin embargo, este señor no era una persona mala, sino simple y sencillamente había crecido con estas creencias y lo habían educado así. En ningún momento de su vida se cuestionó si eso estaba bien o mal. Para él eso estaba bien. Otra de las formas en que el arcángel Zatiel nos enseña a ver a los otros con ojos de compasión es a través de las limitaciones, de conocer las limitaciones que tiene el otro y también conocer las limitaciones que tenemos nosotros. ¿Y a qué me refiero con las limitaciones? Puede ser que tú quieras que alguien te ame incondicionalmente y tú quieras que alguien todo el día te demuestre su amor, pero esa persona no se ha dado a la tarea o no puede todavía demostrarte el amor porque no ha podido sanar su corazón o porque no ha abierto su corazón o porque es una persona muy racional que vive desde su cabeza y no desde el corazón. Y tú estás aferrado a que esta persona te demuestre todo su amor. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que la otra persona tiene ciertas limitaciones o ciertos condicionamientos desde su carácter, su personalidad, desde cómo es la persona, ¿sabes? No pretendas que una persona que es introvertida y seria se convierta en una castañuela y todo el día esté cantando. Él es introvertido y serio y tiene limitaciones para demostrar la alegría o el amor. Pídele a los ángeles y pídele en particular al arcángel Satquiel que te muestre al otro antes de enojarte, antes de juzgarlo, antes de crear un conflicto o antes de no poder perdonar al otro por lo que te hizo, pídele al arcángel Satquiel que te muestre a esta persona con compasión. Y vas a ver que al permitirte verlo a través de los ojos de los ángeles te va a cambiar totalmente la concepción que tienes de la persona y te va a cambiar totalmente la forma en que te paras en la situación. Espero que este video te haga sentido, espero que este video te ayude. Si quieres saber más sobre el arcángel Satquiel, si quieres saber más sobre cómo perdonar y ver a los demás con ojos de compasión, te invito a que hagas clic en el link que está por aquí y si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que me sigas en Facebook como Angélica Bovino Escritor y en Instagram. Nos vemos la próxima semana, que tengas una gran semana.